Imagínate que te están culpando de robarte un collar. ¿Qué? Hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Te imaginas el terremoto que ocasionaríamos en esa casa? ¿Qué nos importa? Frank, no te entiendo. ¿Tú quieres a los González lejos de aquí, sí o no? Lo primero es recuperar tu collar y atrapar a esos delincuentes. Está bien, hagámoslo. Vamos. Imagínate por qué suena la sirena. ¿Qué está pasando afuera? ¡Ay! ¡Es acá! ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. No sé cuándo el joven Cristóbal se va a dar cuenta que esa chica no es para él. Vienen para acá. ¡Julie, Julie! Espera un ratito.